Ni siquiera los rigores de la guerra en Angola pudieron arrebatarle al general Lorente su afición a contar historias en versos. Carlota soy, y Lucumé también, de tierra africana, pero siento en el alma que también soy cubana. Entregaré mi vida mil veces, si es preciso, para lograr sonrisas de negro y meceso. ¿Qué hacía un poeta en Cuito, Guanabale? ¿Qué hacía, diría yo, un guerrillero de Fidel Castro, un general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de este pueblo mío en Cuito, Guanabale? Bueno, pues cumplir lo más maravilloso que puede tener un revolucionario en la vida, que el cumplimiento de una misión internacionalista es lo más hermoso del corazón humano. Esa convicción permaneció viva en el hoy general de Brigada de la Reserva durante los años en que combatió en el hermano país africano como parte de la Operación Carlota. Y asegura que nunca le tuvo miedo a morir en combate, su temor era otro. Y cayendo tu hueso arriba, la muerte, viene la muerte. Pero tú no te preocupas por tu persona, te preocupas por lo que tú mandas, por lo que tú diriges, por los muchachos. Guiar, dirigir y proteger a sus muchachos fue una misión que Lorente hizo suya apelando al ejemplo personal como motor impulsor de no pocas proezas. No somos jefes de 200 kilómetros, no, en un puesto de mando, con grandes equipos, no se paraba de los tanques, 100 metros. Tal de nuevo lo aprendió de Fidel en la Sierra Maestra y también de quien fuera su jefe en el sur de Angola, el general de cuerpo de ejército Leopoldo Sintra Frías. El trabajo del jefe de Polo fue organizar las tropas de tal forma, con su sistema de fuego, la organización, el minado en los lugares precisos. Yo he organizado toda esta fuerza que se formó un escudo de fuego y de hierro. Ese escudo sería el garante de la defensa de Cuito Cuanavale, un pueblo casi olvidado en la geografía angolana, sobre el que las tropas racistas centraron su hostigamiento. El sistema de fortificaciones y obstáculos ingenieros fue un elemento esencial a favor de las tropas angolano-cubanas en la batalla de Cuito Cuanavale. Fidel y Raúl siguieron paso a paso el curso de los acontecimientos. El comandante vivía en el puerto de mando dirigiendo a los hacianos. Él y Raúl. Los cables llovían. Tener en cuenta que el flanco derecho, la chana del flanco izquierdo puede ser accesible con un camino que hay atrás. Y cuando llegó el enemigo, esa batería de Valkiria la hicimos tierra. Son estos algunos rostros de los heroicos defensores de Cuito Cuanavale, como reza en la medalla instituida por el Consejo de Estado de la República de Cuba, que recibieron en el propio escenario de los combates. La bandera de honor de la Unión de Jóvenes Comunistas premió la entrega de esos muchachos a los que el general Lorente tanto enseñó. Si vuelven a lanzar otro ataque, bueno, nos vamos a ripiar. Y van a ver lo que son los hijos de Fidel. Cuando se imprime esa fuerza, el tanque, el tanque brinca. Y brinca a los revolucionarios dentro del tanque. En casa, Lorente guarda fotografías, medallas y memorias con celo, pero se niega a ser el protagonista de historia alguna. Es una historia de Ávila, es una historia de Nava, es una historia de Baño, es una historia de Tamayo, es una historia de Cruzata, valientes jefes de destacamento, de soldados, jefes de tanque, artilleros y cargadores de tanque, que fueron capaces junto a la artillería y a la aviación cubana de Paralá que había investido. La gloria y el mérito supremo pertenecen al pueblo cubano, protagonista verdadero de este epopeya, que corresponderá a la historia, aquí la par en su más profunda y perdurable trascendencia. ¡Gracias!